Tienes que buscar los regalos Tienes que buscar los regalos ¿Que te busca? No, por aquí ¡Oh! ¡Oh Dios, que alive! ¡Que alive! ¡Oh! Todo lo que es tuyo Todo lo que es tuyo es tuyo, yo no lo quiero Lo tuyo es tío Y hay otro Hijo madre Estoy un poco racista ¡Abre lo que es! ¡Oh Dios! ¡Un par de cocos! Lo que tu querías ¿Te habías pedido esto? Vaya pata de máster De hijo de boca chaval Bueno chaval Abregui se va a ofender porque no le compramos regalos